Bien, habíamos quedado entonces en la asociación de microorganismos que ocurre en una fermentación de vegetales como puede ser en una zanahoria rallada o en un chucrut, en un repollo, en hojas de parra, etc. Entonces cuando se colocaba el vegetal que ya estaba trozado y se le agregaban una solución de salmuera, las condiciones de neurobiosis y presencia de glucosa iban a producir una sucesión de microorganismos ya que los microorganismos aerobios y levaduras oxidativas que puedan estar presentes se van a ir muriendo porque van a ir apareciendo otros microorganismos que van a ser resistentes a las condiciones de sal. Resistentes a la anerobiosis o a la microerofilia porque no hay una anerobiosis estricta y van a ir consumiendo el azúcar presente. Ese consumo de azúcar va a ir produciendo ácido. Ese ácido va a ir disminuyendo el pH del medio. Entonces esa sucesión van a desaparecer primero las bacterias coliformes o bacterias gram negativas, también las levaduras oxidativas, luego van a ir apareciendo en primer lugar los cocos, primero los heterofermentadores, luego los homofermentadores y por último van a ir apareciendo los bastones, también primero los heterofermentadores y luego los homofermentadores. Ahora, no hay una división exactos. A medida que van apareciendo unos van gobernando o van estando en mayoría, van a ir ganando o gobernando al medio estos microorganismos que van pasando en las segundas, terceras, cuartas etapas. Entonces, ¿qué va a pasar? Al bajar el pH de esa conserva, bueno, va a haber una, justamente se va a conservar el alimento por el pH que tienen y también van a haber otros compuestos aromáticos que mejoran el sabor y también van a mejorar la textura porque esos vegetales que pueden estar más duros y crujientes al principio, luego van a estar más blandos. Entonces mejora las características organolépticas del producto y mejora la conservación justamente porque la producción de ácido produce una disminución del pH y por lo tanto una conservación segura del alimento. Esto es lo que pasa en líneas generales cuando uno coloca a fermentar un vegetal. Características semejantes ocurren en la elaboración del yogur. En realidad se cocina, o sea, o se calienta la leche. La leche puede ser entera o descremada, pero en realidad tiene que ser una leche que ya esté pasteurizada. Y se enfría hasta una determinada temperatura, que son generalmente 37 grados, donde se agregan los fermentos. Estos fermentos lácteos no son más que una mezcla de bacterias lácticas que pueden estar formadas por estreptococos, por lactobacilos. ¿Qué es lo que van a hacer? Lo mismo, van a utilizar la lactosa de la leche y van a formar ácido láctico. Van a disminuir el pH y también al disminuir el pH van a modificar el pk de las proteínas y entonces se va a formar el coágulo. Va a llevar un tiempo de incubación esto y después uno, una vez que se haya hecho el yogur o el coágulo, donde va a quedar este bastante más compacto, se puede agregar aditivos o azúcar, frutas, lo que sea, y luego, bueno, se envasa. Esto es a líneas generales cómo se elabora un yogur, o sea, ustedes lo pueden hacer de manera casera en sus casas. En este caso están puestos como para comprar fermentos industriales, pero uno podría utilizar un yogur fresco que tiene la flora láctica activa y agregarlo a una leche. Entonces, le va a volver a pasar lo mismo, se va a hacer, se va a formar el yogur. Como les digo, el fermento termófilo o el fermento lácteo es una mezcla de cultivos que pueden ser el Streptococcus termophilis. Esta es una bacteria láctica justamente que es muy productora de ácido láctico y también se agregan unas cepas de Lactobacillus del Bruecki, que va a ser una cepa que le va a dar ciertas características organolépticas a ese yogur. Se le pueden agregar otros Lactobacillus o los Bifidobacterium que pueden actuar como probióticos. Otro de los productos lácteos que sería el queso, bueno, también se va a producir una disminución del pH de la leche. Primero, a través del agregado de O, que puede ser por un Lactococcus o también puede ser por el agregado del cuajo, se acidifica, se forma un coágulo y se separa el suero. Lo que queda es prensado y esa prensa se le hace un salado y se lo lleva a la maduración. Para la maduración, acá, bueno, uno lo va colocando en las hormas, lo va colocando en lugares, en cámaras con humedad controlada, con humedad y temperatura controlada, de manera que va a ir, esas bacterias siguen actuando y van produciendo, digamos, se va secando esos quesos o van madurando. Van madurando, no solamente en el sabor, en la textura y en los aromas. Esto es una línea muy básica de elaboración de queso. Los quesos hay un montón de variedades, porque no solamente también se le pueden agregar otros aditivos, por ejemplo, se le pueden agregar hongos o se le pueden agregar otras bacterias, por ejemplo, las propine bacterium, que son aquellas que le van a permitir formar los agujeros al queso. Otras de las posibilidades son los probióticos, que es cuando se le agrega un... El probiótico es un alimento que, cuando la persona lo consume, tiene un efecto benéfico en esa persona, generalmente porque hay un mejoramiento en su balance intestinal. Entonces, se agrega una microflora que es un habitante normal de la flora intestinal, pero que produce, además, en el alimento, compuestos aromáticos, produce una proteólisis de forma que mejora la digestibilidad de ese alimento y mejora la textura a través de la formación de exopolisacarios. Estos probióticos, bueno, son conocidos como el zancorbío, el yacul, el dos por día, etcétera, que uno puede ingerir y, digamos, se beneficia en que hay un mejoramiento de todo lo que es la microbiota intestinal, con todos, digamos, los efectos positivos que eso conlleva para la salud de quienes los consumen. Otro de los vegetales que puede tener una fermentación láctica son las aceitunas. Recuerden que las aceitunas tienen diferentes líneas de elaboración, ya sea que uno quiera hacer aceitunas verdes, negras, naturales en salmuera o adresadas, etcétera. Pero también, fundamentalmente, más allá de que a las aceitunas se las quema en un primer momento con soda cáustica para sacar los compuestos amargos, luego pasan por un proceso de fermentación. Las fermentaciones, bueno, esta hidrólisis alcalina es justamente el quemado de las aceitunas que se los quema con hidróxido de sodio, hasta aproximadamente tres partes de la pulpa antes de que llegue al carozo y se lava eso. Cuando se lava, se los coloca en salmuera en una concentración entre el 1,5 o 2% y luego eso entra en un proceso de fermentación. También, como les expliqué anteriormente, va a haber una sucesión de microorganismos. Primero, las bacterias coliformes, las liaduras oxidativas van a ir desapareciendo en función de que hay poco oxígeno y también en función de la concentración de sal. Va a haber una formación de ácido láctico a partir de la glucosa presente en las aceitunas y esa disminución del pH es lo que va a permitir la conservación del producto. De todas formas, ustedes saben que a veces lo mismo al final de la fermentación, ese producto se puede acidificar un poco. Este es un proceso que puede durar entre uno, dos o tres meses, dependiendo a veces cómo está el clima, porque puede suceder que las temperaturas estén muy bajas y entonces el proceso de fermentación sea más prolongado. Bueno, esta es la molécula de oleuropeína, que es una molécula de por sí amarga, entonces el hidróxido de sodio lo que hace es dividirla y permitir además presencia de glucosa. Otra de las aplicaciones que tienen las bacterias lácticas es la fermentación maloláctica. También, fíjense que utilizan el nombre del sustrato y del producto para colocarle el nombre a la fermentación. En este caso, esta fermentación va a estar dada. El sustrato va a ser el ácido málico y el producto también va a ser el ácido láctico. Este ácido málico es un ácido que está presente en el vino y es un ácido que también está en las, por ejemplo, las manzanas verdes. Es un ácido que a la boca es áspero, es duro, cuesta tragarlo. Y las bacterias lácticas, y además es un diácido, sí tiene dos grupos ácidos en su molécula. Entonces, ¿qué va a pasar? Las bacterias lácticas lo van a transformar en ácido láctico más dióxido de carbono. Ese ácido láctico, además de ser menos ácido porque va a tener solamente una función ácida, va a ser al vino, le va a dar al vino características aromáticas especiales como de, con aromas lácticos a manteca, de acetilo y va a disminuir esa acidez del málico que es una acidez áspera más astringente en la boca. La fermentación maloláctica generalmente ocurre luego de la fermentación alcohólica cuando ya caen las levaduras, se produce el autólisis de las levaduras y las bacterias lácticas, fíjense que son las que están acá, van a tomar el nitrógeno liberado de la misma autólisis de las levaduras, van a aumentar su número y acá van a producir la fermentación maloláctica. Hay diferentes formas de medirla, etcétera, pero generalmente ocurre en los meses de invierno, entonces hay que controlarla bastante bien. La fermentación maloláctica es una fermentación que se lleva a cabo por el oenococcus oeni que hace un tiempo se llamaba leuconostoccus oeni, pero es un bastón corto por decirlo así y puede, perdón, es un coco alargado, no es un bastón corto, es un coco alargado y puede estar de a dos o en cadenitas. Acá les muestro cómo el ácido málico que tiene dos funciones ácidas a través de la fermentación maloláctica, que está mediada por lo que se llama la enzima maloláctica que necesita manganeso como confactor, forma ácido láctico que tiene una sola función ácida por lo tanto también aumenta un poquito el pH del vino y dióxido de carbono. Esta sería como la bioquímica de esta fermentación, donde cuando está ocurriendo la fermentación maloláctica hay un desprendimiento de dióxido de carbono que se puede observar por un pequeño burbujeo sobre la superficie del vino. Acá les dejo la reacción bioquímica para que la vayan viendo de a poco. ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando se acaba el ácido málico las bacterias lácticas continúan atacando al ácido cítrico. En este ataque al ácido cítrico es donde forman ácido acético entonces pueden escuchar ustedes que la fermentación maloláctica aumenta el ácido acético o la volátil del vino, pero también forman, fíjense, diacetilo y 2,3-butanodiol que son características aromáticas positivas para el vino. Esta sería la clave de la ruta metabólica que vimos recién. Y bueno, en el proceso de fermentación vamos a detectar que la fermentación maloláctica puede ser espontánea, generalmente suele ocurrir espontáneamente en los vinos de cuyo o puede ser inducida o inoculada. En este caso, se espera que cuando un vino llegue a tener fermentación maloláctica es mejor porque la fermentación ocurre en menor tiempo porque las bacterias justamente son seleccionadas. El proceso es predecible y puede ajustarse también el costo porque las bacterias lácticas son un poco más caras y tiene un costo estas botellas de vino. O sea, el vino como producto final. Vamos a hacer un corte acá y me queda finalmente explicarle lo que es el proceso de ensilado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!